Mali y el baúl del arte. Hola, mi nombre es Mali y quiero contarte una historia que quizá te ayudará a crear pequeñas obras de arte y divertirte con tu comunidad. Un día caminaba por la calle con mi fiel amigo Pulgas cuando, siguiendo su naturaleza de perro, se paró a olfatear cerca de un árbol. Noté que alrededor había varias flores de diferentes colores. Algunas eran rosa intenso, otras naranja brillante y otras de un blanco tan luminoso que saltaban a la vista sobre la banqueta gris. Recordé que el día anterior había llovido y seguramente se habían desprendido de sus tallos a causa del agua y el viento, y habían terminado en el suelo. Así que, mientras Pulgas se llenó suyo, tuve una gran idea. ¿Y si hiciera un dibujo y usara los pétalos de las flores para ponerle color? Me emocioné bastante y comencé a recolectar las más bonitas, tratando de juntar los más diversos colores y formas posibles. Una vez que obtuve las suficientes, fui a casa y las puse sobre la mesa. Tomé varias hojas en blanco y comencé a dibujar. Hice algunos animales acompañados de criaturas raras que a veces imagino o aparecen en mis sueños. Después dibujé a mi perrito Pulgas, a mis papás y, al final, me dibujé a mí misma. Le pedí ayuda a mi mamá para cortar las flores y buscar algo con que pegarlas. Las acomodé de tal manera que pudieran caber en los dibujos. Cuando terminé, mi mamá me ayudó a enmarcarlos para que quedaran como las obras que hemos visto en los museos. Quedé tan contenta por lo que había hecho, que al siguiente día los llevé al salón de clase para enseñárselos a mis amigos y a la maestra. Les gustaron mucho y querían hacer lo mismo, por lo que la maestra nos repartió hojas para que dibujáramos lo que quisiéramos. Después, nos pidió que al salir de clase buscáramos, en el patio de la escuela o de camino a casa, objetos como ramitas, piñas, flores, hojas e incluso piedritas, tierra o arena, para llenar nuestros dibujos con los colores de la naturaleza. Por cierto, la maestra nos dejó muy claro que no debíamos arrancar las flores que encontramos, ya que las plantas, al igual que nosotros, son seres vivos que sienten. Solo debíamos tomar las flores que se hubieran caído de forma natural, como las bugambilias, las jacarandas o las nochebuenas. Después de esta experiencia, la maestra llevó una caja al salón y nos dijo que podíamos llenarla con distintos objetos naturales o reciclados que encontráramos en la calle, el parque, nuestras casas o la escuela, y la llamamos baúl del arte. Ahora, cada que tenemos ganas de hacer una escultura, una pintura, un disfraz, un collage o cualquier obra artística, recurrimos a él. Gracias. 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 Gracias.